hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo pues que creen hoy vamos a estar recogiendo todas las decoraciones de otoño este también vamos a estar haciendo un poco de limpieza la casa está limpia pero quiero pasar la aspiradora quiero mapear también entonces este pues espero que este vídeo les guste si son nuevos y son nuevas por acá espero que se suscriban al canal es completamente gratuito y pues como les digo vamos a estar recogiendo la casa todas las decoraciones como se pueden dar cuenta ahí tenemos pues todo lo que viene siendo la decoración de otoño ella es un poquito tarde ya es mediodía yo creo este entonces pues vean ahí los cojines por allá pues la decoración de la chimenea acá verdad este entonces como les digo vamos a estar recogiendo la casa la casa está prácticamente limpia pero si quiero pasar la aspiradora quiero mapear este y pues obviamente dejar la casa ya lista para empezar con las decoraciones de navidad ya sé que muchas muchas y muchos de los que hacen vídeos para youtube también ya están súper adelantados ya están haciendo pues trayendo pues trayéndoles las ideas este para navidad verdad yo estoy un poquito atrasado por trabajo por muchas cosas también este he tenido un mes un poquitito complicado ya que a donde está por acá está mi chiquita bien este pues estuvo un poquito indispuesta le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia de este la la vieron su pancita bueno es una historia bien larga muchachas entonces la verdad es que han sido un par de semanas un poquito complicadas como les digo mucho cuidado para ella más que nada habría que tener mucho mucho cuidado como les digo le hicieron una cirugía pues bastante grande esto tanto así entonces pues si ha sido un poquito complicado por eso no les había puesto vídeo no les les dije que les tenía el house tour la verdad es que ya no lo subí este pues ya para que se lo subo la verdad ya como les digo ya ahorita está está muy adelantado todo mundo con las decoraciones de navidad entonces si yo ya voy a quitar todas las decoraciones de otoño pues obviamente dejar la casa lista para pronto empezarles a subir vídeos de ideas para decorar la casita de navidad verdad este pero si como les digo yo sé que estoy muy muy atrasado no les he puesto vídeo mucho tiempo ya como un mes algo así pero ha sido por esa razón alexia estuvo enferma como les digo tuvieron que hacer una cirugía de emergencia este gracias a dios ya está bien ya el día de ayer la llevé a cita que le quitaron los los puntos de las grapas ya que le estuvieron poniendo grapas en su pancita pero ya ella está bien entonces este pues como les digo sin más ni más espero que se queden al final de este vídeo que me regalen un like una manita arriba verdad un comentario este y sobre todo como les digo si son nuevas son nuevos espero que les guste mi contenido que se queden en el canal que se suscriban al canal ya que es completamente gratuito así es que sin más ni más pues espero que se queden se motiven y me acompañen a limpiar a recoger todas las decoraciones pues de otoño verdad si es que como dice vámonos y pues bueno muchachas como les dije yo voy a estar recogiendo todo este voy a estar recogiendo las las sabanitas verdad todo lo voy a meter a lavar voy a meter a lavar las sábanas los covers voy a estar quitando los covers pues a los cojines verdad este y pues no sé muchacha hay mucho por hacer este entonces otra de las cosas también este es que quiero reutilizar la la decoración del año pasado de navidad no sé todavía como les dije eso es lo que yo quiero pero tengo también a ganas de decorar en un color verde esmeralda entonces no sé todavía qué es lo que vaya a hacer pero como les digo les voy a estar trayendo un par de ideas ahí muchachas este y como les digo no sé todavía la verdad exactamente porque es lo que sí de lo que sí estoy seguro es que voy a reutilizar la decoración del año pasado este este año no no creo que compré decoración pues ya que he tenido muchos gastos entonces la verdad no no quiero comprar más decoración y también obviamente como les dije si quiero y si me gustaría comprar este comprar a mí decorar un color verde esmeralda este pero como les dije no tengo nada en este color ya estuve chequeando en amazon y encontré unas cortinas súper baratas este pero no sé muchachas todavía no sé así es que ya pronto les voy a estar poniendo pues un poco de ideas ahí verdad les voy a estar haciendo video pues para darles ideas a ustedes muchachas como les dije estoy un poquito atrasado y pues bueno muchachas sin más ni más les voy a dejar con un poco de música para que se queden hasta el final del video como les dije ya que yo estoy quitando pues los covers a los a los este a los cojines verdad es como si pueden dar cuenta que ya están voy a estar quitando todo voy a estar recogiendo todo ya para que quede pues la casita lista ya quede limpia y recogida y pronto empezar a hacer las decoraciones de de navidad muchachas y estoy recogiendo todo esto como les digo lo voy a los voy a poner a a lavar para ya una vez que estén limpios poder guardarlos y pues para para mientras los voy a dejar así en lo que les pongo los otros forros que voy a estar dejando voy a poner unos forros blancos que yo creo que eso es lo que voy a a estar utilizando como les dije quiero pues utilizar reutilizar las decoraciones del año pasado ya saben que el año pasado estuve decorando en color oro y color blanco este año va a ser lo mismo y saben que yo creo que probablemente agregué un poquito el color verde esmeralda como les dije no lo voy a hacer del todo color esmeralda pero si yo creo que voy a agregarle a un color más ya que les dije el año pasado estuvimos decorando en color blanco y color oro pues porque no agregarle un color verdecito esmeralda así es que pues no sé muchachos no sé todavía pero bueno sin más sigamos limpiando sigamos recogiendo todo muchachos y si yo creo que si yo creo que lo he dicho Gracias por ver el video If I'm not supposed to think about you like this The universe is a bitch, the universe is a bitch Cause every single thought leaves your name on my lips The universe is a bitch, the universe is a bitch You know I don't believe in shit like fate, but... Y pues bueno muchachos, aquí como se pueden dar cuenta Ya estamos recogiendo todas las decoraciones, verdad Todo lo estoy metiendo en las bandejas estas Para ahí empezar a bajarlas para el basement Y obviamente ponerlas en el cuarto de decoraciones Y entonces pues ahí estoy haciendo todo eso muchachas Así es que espero que este video las esté motivando A limpiar su casa, a recoger todo Y pues nada, chicas, sigan motivadas And I found out that you have someone else And that she knows about me What a waste on such chemistry But if we could fuck the rules, you would be with me If I'm not supposed to think about you like this The universe is a bitch, the universe is a bitch Cause every single thought leaves your name on my lips Universe is a bitch, the universe is a bitch Wish I could cut myself loose, but I hold on to you Now I'm in your city, wasting time Oh God, I wish you knew I hate being in between, I wanna make a scene Still hoping for you and me Wondering what could have been It was just like waking up from a fever dream But I found out that you have someone else And that she knows about me What a waste on such chemistry But if we could fuck the rules, you would be with me If I'm not supposed to think about you like this The universe is a bitch, the universe is a bitch Cause every single thought leaves your name on my lips Universe is a bitch, the universe is a bitch So it was already in our room Bien there, doña Alexa So it was just like the picture of there That already in these days I'm going to be taking And then as you can see, here are the cojines The covers are lavated Obviously the other covers that I'm going to put They also are lavated And then as you can see, the room is clean Well, it's been arrugated because I was there But I told you, I was going to finish the video Para ponérselos ya mañana Si Dios quiere O tal vez hoy en la noche se los ponga Pero pues sí muchachos, vean Para empezar las decoraciones de Navidad muchachos, vean Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Si has llegado hasta el final del video Te pido que me dejes un like, un comentario Y que estés pendiente porque pronto voy a estar poniendo videos De ideas para decorar tu sala en Navidad Why am I the... Why am I the... Why am I the... Gracias.